Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 9 de septiembre al domingo 15 de septiembre del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Antes que nada quiero agradecer a cada uno de ustedes que se mantiene suscrito o que sea suscrito a YouTube. Te quiero recordar que también tengo una página en Facebook que se llama Adamas Bienestar Holístico y ahí regularmente subo otras cosas aparte de estos videos. Bueno, empecemos con la lectura. Como sabes, empiezo con las cartas de Dorin Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Aunque sea muy repetitivo, me guío por mi intuición. Si llegas a hacer estas lecturas por tu parte, guíate por tu intuición. Y pido que el mensaje de la Virgen María se haga presente para todos nosotros para esta semana. Y hago lo mismo con las demás cartas. Mis cartas que no están a la venta, que son estas de acá, son 60. Tomo tres cartas, una para el día lunes y martes, otra para miércoles y jueves y otra para viernes, sábado y domingo. Hago lo mismo, me guío por mi intuición y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes. Y hasta que sienta que esta es la carta adecuada, es la que saco. No adelanto otras cosas, deja que fluyan. Debe de haber certeza en esto. Muy bien. Como cartas adicionales, en esta ocasión decidí utilizar las del oráculo del arcángel Miguel, también de Doreen Durchiu, que son estas de acá, siendo el príncipe de los arcángeles. Estaba viendo un video en Facebook que es acerca de lo que aquí en México denominamos teléfono descompuesto. Y a través de Pantomima hay un primer emisario de un mensaje. Hace un gesto por decir algo que va a prender una motocicleta y que da vueltas con la motocicleta. Y le hago que apaga la motocicleta y se baja de la motocicleta. Y hay una cantidad de personas que una le va pasando el mensaje a la otra sin que la persona que le toca ver el mensaje haya visto qué es lo que pasó anteriormente. Nada más tiene la información de la próxima persona que está ahí. Y bueno, después de una cadena de personas, yo creo que como 40 personas, el mensaje final fue totalmente diferente al mensaje original. Y bueno, con eso están demostrando que cada ser humano interpreta de manera diferente las cosas y a veces le añade o le quita información y por lo mismo se va distorsionando el mensaje. ¿Y qué importancia tiene esto? Porque lo saca a flote. Yo como lo entiendo desde mi punto de vista muy personal, el mensaje original de Cristo, que es el amor incondicional, como ha sido interpretado por la humanidad y escrito por la humanidad, pues ha ido distorsionándose, ¿no? Y igual este es el origen del chisme al fin y al cabo, ¿no? De que, ah, ya oíste que fulanita, no sé qué, y cada quien le va agregando o quitando información y se va distorsionando el mensaje. Y yo no soy nada a favor de los chismes, este, la verdad, lo digo todas las veces, piensa qué es lo que vas a decir, de qué manera lo vas a decir, es importante que lo digas o es mejor quedarte callada o callado. Y bueno, aquí en México tenemos una artista muy conocida internacionalmente que también ya se armó ahí un chisme en Twitter. La persona se llama Verónica Castro y es una artista que yo admiro muchísimo y que es muy querida en México y yo creo mundialmente. Y bueno, el chisme es de otra persona, una productora que se llama Yolanda Andrade y de que si fueron pareja, que si son lesbianas, que si se casaron, que es, qué sé yo, ¿no? Yo la verdad no soy nada, no estoy nada a favor de estos chismes. Si Verónica Castro le gusta estar con mujeres, pues bien por ella, si no, también bien por ella. Si le gusta estar con hombres, bien por ella. Si no le gusta estar con nadie, bien por ella. Este, entonces, bueno, es un ejemplo de una persona, una figura pública, cómo se van haciendo los chismes y nada aporta, nada más entretiene. Y es lo que está pasando también mucho hoy en día con las redes sociales que nos metemos para que nos entretenga, ¿no? Para que nos distraiga tal vez de nuestra realidad. Y no hay nada de malo en el esparcimiento, pero hay que saber elegir también qué es lo que realmente nos nutre y que no, ¿no? Digo, por eso hay también un buen libro, una buena obra de teatro, este, qué sé yo, un museo interesante, algo que realmente me retroalimenta el alma, pero no algo que es una cacofonía de algo, ¿no? Entonces, este, elige. La vida está llena de decisiones y nosotros decidimos, este, qué camino tomamos o qué sendero tomamos o qué dirección, ¿no? Muy bien, es lo que quería comentar porque eso está como que muy a la... viviéndose, ¿no? Es lo mismo con las fake news y las, ¿no? Las noticias falsas y las noticias verdaderas. Ya hoy en día es muy difícil distinguir qué noticia es realmente verdadera, qué tanto color político o social tiene. Este, yo siempre que leo algo así, siempre noto quién está detrás de la nota, qué agencia noticiosa, qué reportero, qué tendencia tiene. Este, porque siempre tiene algo de color, siempre tiene algo, no es, no llega a ser, o pocas veces llega a ser totalmente objetiva la noticia. Entonces, bueno, como está dándose mucho eso hoy en día, pues quería comentarlo. Muy bien, empecemos con la lectura. Este, nos quieren dejar saber, la Virgen María. Dice, Father, Padre. Y dice, perdón, My true Father is God in heaven. Mi verdadero Padre es Dios en los cielos, who shines healing light upon me, my poor Father, and our relationship. Quien manda luz sanadora hacia mí, hacia mi Padre biológico y nuestra relación. Entonces, bueno, estamos hablando ahorita de la energía masculina que nos pide trabajar la Virgen María. Y más allá de la energía masculina, se trata también de honrar a nuestros ancestros y la relación que tenemos hacia ellos. Sé que muchos no tenemos una buena relación, en ciertas maneras, con gente ya del pasado, o sea, del presente. Este, y a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Pero es importante entender que cada alma tiene su época y su época también, su generación, tenían cierto propósito, ¿no? Ciertas metas. Y yo honro a mis ancestros sabiendo que a través de ellos y gracias a ellos se me han abierto las puertas para poder hacer lo que hago. Este, y te doy un ejemplo. La generación de mis padres que ya son octogenarios, pues es una generación de la Segunda Guerra Mundial. Eran niños, este, y bueno, a esa generación lo que le tocó es sobrevivir y ver cómo sobrevivir después de la Segunda Guerra Mundial. No había que comer, no había tal vez dónde vivir, ya estaba todo bombardeado, destrozado. Había familias destruidas, miembros que faltaban, qué sé yo, tal vez algunos hombres que fueron al frente y fueron muertos en batalla, o otras personas que murieron de enfermedades, lo que fuera. La cuestión es que esa generación nunca se preguntó, ya como adolescentes o como adultos, el soy feliz, de qué se trata. Nunca tuvieron la oportunidad de filosofar o hacer una introspección. sino como son sobrevivientes, bueno, era primero sobrevivir. Y una vez que he sobrevivido, pues hay ciertos roles y ciertas reglas de la sociedad que no me cuestiono. Sé que esto funciona de tal manera, entonces yo tengo que entrar en este molde y dentro de este molde yo voy a hacer lo que se espera de mí. Pero hay una introspección mínima. Está con la finalidad de dar la estabilidad, que no tuvieron a la siguiente generación, en este caso yo con mi generación, para que tuviéramos un techo sobre la cabeza, algo que comer, educación, ropa, de hecho pues tal vez algo de vacaciones o ir a la playa o conocer un poquito más del mundo y vivir en paz. Y gracias a esto ya mi generación ya no es una generación que sobrevive, sino que vive y al vivir tiene la oportunidad de preguntarse y filosofar acerca de la vida y es bueno cuando surgen más los filósofos, etc. Y esta generación, mi generación, hacia las generaciones que le siguen, pues también tiene su tarea. Y la tarea lo ves con los niños índigo, cristal, que ya vienen con un chip totalmente diferente. Ya tal vez no piensan tan individualmente si soy feliz, sino piensan en una felicidad colectiva. Y les es más importante la ecología y el mundo y pues los cambios que estamos viendo. Entonces bueno, ahora sí que divagué bastante, pero tiene que ver con honrar a nuestros ancestros, el saber quién soy y de dónde provengo y agradecer que toda esta cadena energética de vidas y de almas hayan estado ahí para que yo sea quien soy hoy en día. ¿Ok? Entonces hazlo, pero con la energía masculina, con todos los ancestros masculinos. Muy bien, empecemos para el día lunes y martes. La carta dice Misericordia. Esta carta también salió la semana pasada, es como la continuación todavía. Y dice Arcángel Jeremiel, yo Jeremiel te aseguro que a través de la misericordia de Dios todo está bien. Deja de preocuparte y sé misericordiosa, misericordioso. Amén. Y bueno, ya la semana pasada comenté acerca de la misericordia. Yo siento que va un poco más allá de esto, va todavía a la fe en que confiemos en que todo está bien, de que también el desapego, ¿no? Hay veces que hay pérdidas y lo que hablaba también del deseo y la necesidad en el video anterior. Creo que está muy ligado a esto todavía. Vamos a ver cómo se desenvuelven, cómo se van enlazando las cartas. Para el día miércoles y jueves la carta dice Humildad, Gratitud. Es el Arcángel Sandalfón. Y dice Arcángel Sandalfón, humildad proviene de humus, tierra. Gracias Sandalfón por dejarme, por no dejarme perder de vista mi origen y dar gracias por mi vida. Bueno, perdón, ahora entró una llamada la vez pasada también. Qué raro, este, normalmente no me hablan a estas horas. Este, bueno, como estaba diciendo, esta carta es de la humildad. Y me recuerda un poquito, hoy fui a ver una exposición de un extraordinario escultor que se llama Javier Marín. Tiene un hermano que se llama Jorge Marín, que es un poco más conocido, creo yo. Jorge Marín es el que ha hecho las esculturas de alas de la ciudad y ha regalado diferentes ciudades y países las alas de la ciudad. Y pues es bastante conocido Jorge Marín, pero Javier Marín también es un escultor extraordinario. Las dos obras son totalmente diferentes, aunque son hermanos. Y de lo que tengo entendido son más hermanos, hay otro hermano escultor también, Carlos Marín. Y creo que hay otros dos más por ahí. Y bueno, yo lo que quiero llegar con este Javier Marín, hoy expuso aquí en un museo su obra y estuvo el presente. Y me fascinó la humildad, de este artista. Es alguien que ha tenido un éxito rotundo, ya después de 30 años. De hecho, tiene una fundación y ha expuesto internacionalmente. Pero al hablar con él se le nota una gran humildad. Está muy conectado consigo mismo y sabe quién es y de dónde viene y hacia dónde viene. Y que vive el presente. Y a través de su obra también notas la sensibilidad que tiene para esculpir y hacer su obra con muchísimo detalle. Y a mí me recordó a Dante Alighieri. Entonces, bueno, es a lo que quiero llegar con la humildad. Nada más me recordó a esta persona. Que aunque es un maestro tan reconocido y tan grande, no perdió, no me gusta decirlo, pero el suelo. Sabe quién es y de dónde viene. Y esa sensibilidad que tiene para agradecer el saludo, la felicitación, la gente le pidió autógrafos, etc. Entonces, bueno, a mí me sorprendió esa humildad porque he conocido a muchos artistas. Y pues hay algunas personas que sí, les entra un poquito la soberbia, ¿no? O el orgullo, por lo menos, de pues mira quién soy y toda la trayectoria que tengo y quién eres tú, ¿no? Y hay mucho ego de por medio. Pero con esta persona, con Javier Marín, es completamente lo contrario. Y eso me conmovió de una manera extraordinaria porque, no sé, es un poquito raro decirlo, y tal vez lo estoy poniendo en un pedestal, pero era un poquito como acercarse a Dios mismo. No sé, es muy raro. Había tanto alegría en su mirada y, bueno, la verdad me encantó no solo su obra, sino la manera de ser, ¿no? Entonces, bueno, sea humilde y se da gracias, ¿no? Esto tiene que ver nuevamente con nuestros ancestros, con reconocer quiénes somos y a dónde vamos. Muy bien. Para el viernes, sábado y domingo la carta dice belleza. Y es el arcángel Jofiel y dice, reconoce la belleza, tu belleza, la naturaleza, una pintura, la música, la vida misma. La belleza es una expresión de Dios, como lo eres tú. Y, bueno, volviendo a lo que estábamos viendo anteriormente, aquí es como se liga, que una vez que reconocemos toda la cadena energética que hizo posible que nosotros estemos aquí y seamos quienes somos y reconocemos todo este trayecto y nos reconocemos como seres de luz y damos gracias con humildad por ser quienes somos. Reconocemos nuestra propia belleza, ¿ok? Entonces, este, bueno, esta semana va a ser de un trabajo interno, muy padre, este, reconociéndonos y reconociendo a nuestros ancestros. Este, como carta adicional va a ser la del arcángel Miguel, vamos a ver qué es lo que nos dice, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran o festejan algo en esta semana. Dice, protégete, para no se asusten, no tiene nada de negativo esto, que saben, todas las cartas son positivas. Y dice, oración, arcángel Miguel, te pido me protejas a mí y a mis seres queridos, mi automóvil, mi hogar, con tu escudo propoderoso. Rodéanos con tu luz violeta, que solo da paso al amor puro. Acompáñame día y noche y mantén a salvo a mis seres queridos. Y si quieres, aquí todavía puedes hacer una oración personal, nombrando situaciones y o personas. Y aquí quiero aclarar también, donde dice, rodeanos con tu luz violeta, que solo da paso al amor puro. Aquí lo manejamos un poquito diferente. Doreen maneja el rayo de Miguel como púrpura. Yo digo que el rayo violeta es de Satquiel, que es el arcángel que transforma lo negativo en positivo. Entonces, bueno, da igual al fin y al cabo. Yo con Miguel veo el rayo de luz azul oscuro, azul marino, y un rojo carmín, un rojo sangre. Entonces, bueno, si quieres protegerte con el escudo del arcángel Miguel, visualiza el rojo. Y si quieres ver a Miguel protegiéndote con su espada, entonces visualízalo con un azul oscuro. Pero todo está bien. Entonces nada más es como un recordatorio. Si te sientes insegura, si sientes que no hay suficiente seguridad de alguna manera, pídele a Miguel que te proteja, tanto a ti como a tus bienes, como a tus seres amados. Pero todo está bien. Y mira, nuevamente es la energía masculina. Normalmente no me gusta mucho utilizar las cartas del arcángel Miguel, porque siendo el arcángel protector y el príncipe de todos los arcángeles, salen mucho estas cartas. Entonces, bueno, la gente normalmente se alarma de, ay, ¿por qué protegerme? ¿Quién me van a hacer daño o qué? Pero hoy me llevó muy fuerte esto. Entonces dije, bueno, ok, vamos a utilizar las de Miguel. Y si ves, es la energía masculina. Es el príncipe, el soldado, el guerrero, protector de todos los arcángeles. Y pues nuevamente padre. Entonces esa es la energía con la que nos piden trabajar. Todo lo que representa lo masculino. El masculino es el comienzo, el origen, el proveedor, ¿no? El que provee la comida, la protección, la fuerza, ¿no? La fortaleza. Entonces esa es la parte masculina. Pero volviendo aquí a estas cartas de acá, es a través de la misericordia, de la humildad, de la gratitud. Y a través de esas vemos nuestra propia belleza y la belleza en nuestra vida, ¿ok? Bueno, muy bien. Te deseo una muy bella semana, deseándote lo mejor. Y te agradezco que compartas estos videos. Los hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. 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 Namasté.